Gracias. Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Qué pronto estamos volviendo a la llamada normalidad, sobre todo dialéctica. Ojalá no volvamos para atrás. En primer lugar, señora consejera, quiero felicitarla por su nombramiento y decirle que espero y deseo que todos los trabajos realizados por la consejería que ahora preside, con mi provincia, sigan su curso. Porque de verdad Ávila necesita mucha atención por su parte. Ávila necesita empleo y Ávila necesita industria. Dicho esto, le voy a recordar que desde el pasado mes de febrero el Plan Territorial de Fomento para Ávila y su entorno se encuentra paralizado como consecuencia de la emergencia sanitaria. Ahora, en junio, cuando parece que la situación empieza a estabilizarse y la economía se pone de nuevo en marcha, queremos que es un buen momento para retomar los trabajos de ese proyecto que es tan importante para Ávila y para los abulenses. Además, señora consejera, durante estos meses la situación de Ávila, que ya no era nada buena en materia de empleo, se ha recrudecido todavía más y eso se ha traducido en más paro. A pesar de la buena situación estratégica de Ávila, a menos de una hora de ciudades importantes de nuestra comunidad o incluso de la Comunidad de Madrid, esto nunca ha sido una ventaja para los abulenses. Las malas comunicaciones, tanto por carretera como por ferrocarril, el peaje a Madrid, la escasez de tejido industrial, son muchas cosas, señora consejera. Sé que ayer mantuvo una reunión con el alcalde de mi ciudad y le trasladó su compromiso con el Plan Ávila, que va a suponer un revulsivo muy importante para los abulenses. El objetivo de este proyecto es la reactivación industrial y la creación de empleo y a través de la economía. Se trata de que se asienten nuevas empresas en Ávila y lograr así generar empleo. Y no se olvide del polígono industrial de la colilla, señora consejera. El exconsejero Barrios se comprometió a seguir adelante con el plan industrial. También lo hizo su viceconsejero, el señor Martín. Ahora espero que usted también mantenga ese compromiso en este proyecto, pero ya no solo eso, porque coincidirá conmigo en que ahora, más que nunca, este plan es imprescindible para la reactivación económica de Ávila, por lo que su firma debe celebrarse cuanto antes. Señora consejera, ¿cuándo tiene usted prevista la firma del plan territorial para Ávila? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de empleo y industrial, la señora Amigo Piquero. Gracias, señor Pascual. No le puedo dar una fecha concreta, pero sí le puedo anticipar que el grupo de trabajo que estaba pendiente y que se paralizó a causa del COVID se va a reunir la semana del 22. Efectivamente, esta consejera, sé que estaba usted un poco disgustado por haber perdido a un consejero de Ávila, pero le recuerdo que nuestro viceconsejero de empleo e industria también es de Ávila y nuestro nuevo director de industria también es de Ávila. Así que su provincia sigue estando muy bien representada. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Señora consejera, me parece perfecto que se reúne la semana del 22. Estaremos pendientes. Creo que no queda otra solución que firmarlo. Y ya de antemano, le doy las gracias a usted y al señor Fernández Carriedo, porque es el de los dineros, para que a ver si se lleva adelante. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la consejera de empleo e industria, la señora Amigo Piquero. Bueno, estamos muy pendientes, efectivamente. El plan territorial de Ávila estaba pendiente. No se preocupe que va a salir adelante. El compromiso... Yo soy la consejera de las nueve provincias de la comunidad y los compromisos se cumplen. Así que no se preocupe por eso, porque Ávila también nos importa a este gobierno. Efectivamente, el plan y el compromiso hoy mismo también me he reunido con el presidente de la Diputación de Ávila. Esta semana también con el alcalde de Ávila. Y ambos tienen preocupación y también van a aportar y van a participar en este plan territorial. El plan territorial, como usted decía, contempla algunas cuestiones importantes. Suelo industrial y empresarial para el polígono de Bicolozano, polígono de las Herbencias y polígono de la Colilla, que es provincial. Infraestructuras, puertos eco, logística agroalimentaria, financiación por soedical, proyectos empresariales, priorización en convocatorias, emprendimiento, generación de un ecosistema, innovación, centro de transferencia del conocimiento, formación y asistencia técnica, potenciar la formación profesional y apoyo a través de Fafecil y declaración de la situación de especial trascendencia y urgente actuación. Efectivamente, no es la única provincia que lo necesita. Hay otras que ya tienen planes territoriales, pero el compromiso que había ahora mismo y el más urgente era el Plan Territorial de Ávila y le garantizo que este va a salir adelante. Así que, aunque yo no sea de Ávila, no se preocupe, que está muy bien representada su provincia y además está usted aquí. Así que colaboraremos y comprometeremos este gobierno el cumplir los compromisos que estaban acordados. Muchas gracias.